Hola a mis suscriptores de mi canal Formadur777 Hoy os voy a hacer un nuevo vídeo para que aprendáis a hacer velas con cera de los panales de las abejas Como tengo aquí, esto es cera y vamos a aprender a hacer y también haremos una con restos de otras velas Y os voy a decir los materiales que vamos a necesitar Primeramente vamos a necesitar la cera de abeja Vamos a necesitar las mechas para hacer la vela Aquí tenéis, son mechas grandes que luego las podéis cortar a la medida si queréis Si son demasiado largas Vamos a necesitar un recipiente o así de este estilo plástico O puede ser también de este Vamos a necesitar algo para darle aroma, olor Yo en este caso voy a utilizar canela molida Y vamos a necesitar luego para darle a los moldes un poquito de aceite, aceite de oliva si puede ser Y vamos a necesitar si queréis darle color le podemos dar con ceras de este estilo Uy, que me caen Con ceras de estas podéis utilizar raspando las ceras De hecho yo estas ya las utilicé para eso, veis, están raspadas para darle el color Y según el color que os guste, pues podéis hacer la vela Y que más Nada más, podemos utilizar si queremos echarle alguna flor Añadirle Y yo en este caso le voy a añadir estas flores Y estas son flor de trébol Entonces ahora vamos a aprender a hacerla paso a paso como se hace Lo primero que tenemos que hacer es coger un cazo Lo vamos a hacer en casa, lógicamente Con lo que tenemos, ¿no? Entonces con un cazo lo ponemos al fuego Que tiene que ser un fuego suave para que la cera se derrita lentamente y no se estropee Y vamos a ir echando la cera y que se vaya derritiendo Alguna aún lleva un poco de restos de miel Pero como a mí me interesa que lleve también la miel, pues se lo voy a dejar Si no, como veis, hay que dejarla escurrir bien O exprimir bien los... El resto del panal para que suelte la miel Prensarlo en un prensador Donde se hace, por ejemplo, el papel reciclado puede valer Y una vez que esté prensado y bien exprimida la miel Pues se echa a derretir en el cazo Y se deja a derretir a fuego lento Hasta que nosotros veamos que está derretida del todo Este es el primer paso Entonces lo vamos a dejar a derretir Y cuando esté derretida Os lo enseño y seguimos el siguiente paso También necesitaremos Un recipiente... Una cuchara de este estilo, por ejemplo, de madera Para poder revolver bien la... Mezclar bien la cera y que se vaya mezclando toda Como podéis ver Ya está la cera casi derretida Se va mezclando también con la miel De los restos de la miel que le queda Y ya está casi derretida Luego si vemos que nos queda ahí algo Podemos colarla con un colador fino Y echarla en un recipiente Que vamos a impregnar Mientras con un poco de aceite Para que luego se pueda desmoldar bien Entonces vamos a coger aceite de oliva Y vamos a coger un poquito Vamos a coger así un poquito Vamos a coger así un poquito Y vamos a cortar el molde bien Este Para que después se pueda desmoldar Ahora ya lo tenemos bien internado Y lo tenemos ya preparado Ya la cera la tenemos derretida Como podéis ver está ya derretida No era mucha cantidad Pero nos llega para hacer una vela Ahora dejamos que Enfríe un poco Veis como le quedan aquí restos de De miel debe de ser Y lo tenemos que mezclar bien Pero como lo vamos a colar Para que no queden brumos O nada de eso Entonces ahora vamos a coger El colador Le vamos a quitar la cuchara Aquí para poder colarlo Y lo vamos a ir echando en este Para que cole los restos De residuos que le puedan quedar Y quede también la miel Y la cera Mezclados debidamente Veis como al enfriar Se va solidificando ya En los bordes del cazo Entonces Vamos A echarla Le vamos a echar Ahora Las flores que os enseñé antes La flor del trébol Las vamos a deshacer Y las vamos a mezclar aquí Y se la mezclamos Para que quede mezclada También le va a dar un poquito de color Y le va a dar otra consistencia Deshacemos la otra también Y se la echamos Ahora que ya le hemos echado Las flores del trébol Que por cierto La flor del trébol También vale para Añadirle a los jabones Que se hagan en casa Ya que es muy bueno Para la psoriasis Para la dermatitis Para las eczemas Mezclado junto con la caléndula Es muy bueno Ahora le vamos a echar Un poquito de canela Y le espolvoreamos una poquita Le da olor Así Si le echáis Con una cucharadita Pequeñita De las de postre Le podéis echar Media cucharadita O una Dependiendo de la cantidad De cera que utilicéis Yo como ahora voy a hacer Una pequeña Para mostraros Y ahora Vamos a echarla En el recipiente Vamos a aprovechar Lo que nos queda En el cazo Este Para quitarle El resto De las hojas Que nos puedan quedar Ahora lo que vamos a hacer Es A tomar la medida De la mecha Para que tampoco Nos quede demasiado larga Que nos llegue abajo Porque esto tiene que tocar En el fondo Del recipiente Y que luego Sobresalga Un poco De lo que es La vela De lo que va a ser La vela Para que luego No se encienda Bien la mecha Ya queda recubierta Es una mecha recubierta También podéis hacer Una mecha natural Vosotros Con hilos De De tela de algodón Podéis hacer una mecha Recubrirla Un poquito Con cera O si no Sin ser con cera Y le podéis poner Algo metálico Para sostenerla abajo Para que No se escape Entonces ahora La vamos a colocar En la vela Bueno Nos quedó Un poquito larga Pero la vamos a dejar Así larga Porque ahora Nos interesa Y vamos a colocarle La pinza Para que Soporte Y agarre La mecha Y mientras Está líquida Todavía Que no quede torcida Que luego Nos quede derecha La mecha Porque si no Si nos queda torcida Luego cuando Encendamos la vela Nos va a arder más Por un lado Que por el otro Y así nos queda Centrada Y ya veis Que no tiene Mucha ciencia Hacer una vela Con cera Virgen De abeja Es más natural Más ecológica Y no lleva Ningún ingrediente Ni aditivos Que no sean naturales Y lo podéis hacer Vosotros en casa Os sale más Económico Y más rentable Y luego vamos a hacer Una vela Con restos De las velas Para poder hacer Una vela Reutilizar la cera Y hacer otra vela Entonces vamos A hacer Esa otra vela Y aquí tenemos Las velas Que hicimos Esta es la que hicimos Con la cera De abeja Y un poquito Incluso de miel Y aquí tenemos La otra Que hemos hecho Con los restos De cera De otras velas Para reciclar cera Podéis suscribiros A este nuevo canal Que es Multicanal Sostenible Entre todos Es un nuevo proyecto En común Con Carlos Rodríguez De Cohuerta Y Está relacionado Con la agricultura El medio ambiente La alimentación sana La artesanía Y con todo lo que tenga que ver Con La naturaleza en sí Y con la vida Ya os iré informando Poco a poco De cosas Que iremos haciendo En este multicanal Que hemos iniciado En este 2016 Podéis buscarme En Facebook En el grupo Crea Arte Bella Crear Arte Bella Como veis aquí Podéis suscribiros al canal Al grupo este O también a Formadoo 777 En Facebook Aquí tenéis el canal De Facebook Formadoo 777 Podéis suscribiros aquí Que también aquí comparto Los vídeos Y tutoriales Y cosas nuevas Que voy haciendo Que cuelgo en el canal De Youtube También las paso A este sitio De Facebook Y podéis buscar Otro Que pertenece También Al proyecto Que os comenté Antes Del nuevo multicanal Que es Yo soy agrosostenible Os lo voy a enseñar Ahora para que lo encontréis En Facebook Este es El que yo os decía Yo soy agrosostenible En Facebook Está creado Por Carlos Rodríguez De Coguerta Con el que he hecho El multicanal Sostenible Entre todos En Youtube Y también en Google Más Y tiene que ver Con lo mismo Con la naturaleza Con la agricultura Con las plantas Naturales Y medicinales Con la Alimentación Sustentable Y podéis encontrarme En Facebook Con mi nombre Rosa María Gonzáñez Álvarez Como veis ahí En vez de ponerle González Le he puesto Gonzáñez Álvarez Para que me encontréis Con más rapidez Así que ahora ya lo sabéis Podéis suscribiros Y entrar Y formar parte De mis amistades Hacer comentarios Compartir cosas Que sean comunes Al grupo O a vuestras afinidades Y a las nuestras Un saludo Hasta la próxima Y espero que os guste Lo que os estoy compartiendo Ahora de nuevo Un saludo Y gracias por estar ahí Bueno Ahora vamos a hacer La otra vela Que os comenté Y como os decía Que tenía restos De utilizar otras velas Que utilicé En estas navidades Para poner en la mesa Y más en fin de año Pues cogí Y guardé Como veis La hay en azul La hay también Con algo de amarillo Verde Esto tenemos que ir rompiéndolo En cachitos Le vamos a ir añadiendo Primero En el cazo Vamos a poner el fuego En el cazo Estos trozos Que ya están así Más o menos Partidos Y si no los partimos Para que se vaya Deshaciendo más rápido Y así Pues podemos reciclar Restos de velas Que a lo mejor Hayamos puesto Y nos vayan quedando Los restos Y los Aprovechamos Si son de color Pues a lo mejor Nos va a salir Un color un poco rarito Con la mezcla De los colores Que nosotros mezclemos Y si no Pues le intensificamos Un poco más el color Con la cera Como os dije antes Lo ponemos a fuego lento Para que se vaya Derritiendo la cera Como veis Ya se va derritiendo Poco a poco Bueno yo le voy a bajar ya el fuego Porque Para que no se siga Recalentando demasiado Y ahora Que ya está derritida Le vamos a echar Para dar el color Y le vamos a hacer Lo que ya os expliqué antes Cogemos la cera Del color que nosotros Nos apetezca Y le vamos echando Así las raspaduras Vamos raspando Y esto luego le va a dar color Es una opción Para no utilizar tintes Y lo vamos removiendo ¿Veis? Como ya va cogiendo color Tiene así un color Tiene así un color Anaranjado Pues si queremos Que tenga más Intensidad Le echamos un poco Más de raspadura Bueno Yo le voy a utilizar Le voy a echar Lo que es Lo que veis aquí Romero Que ya tiene las hojas Así Cortaditas Pues le voy a echar romero Le da un olor Y le da también Consistencia A la vela Y le voy a echar También un poquito De canela Ahora la voy a retirar Del fuego Que ya Aunque está apagado En estas placas Sigue calentando Y lo removemos Bien Entonces ahora Lo siguiente Que tenemos que hacer Es echarle el aceite Al molde Lo vamos a apartar Del fuego Para que no se siga Calentando Y vamos a coger Este molde Que es el que voy a usar Yo Y le voy a echar En el mismo molde Ahí Le echamos Una gotita De aceite Y con los dedos Lo esparcimos bien Así Y lo vamos a Repartir bien Por todo el molde Para que después Que al quitar La vela Nos desmolde Rápido Y fácilmente Pues ya tenemos Y os puedo comentar Y os puedo comentar Que el poco romero Que le hemos echado Le da Un olor rico Suave No muy fuerte Y le da ya El aroma Que Que se le puede dar Echándole esencia Que luego Esto al arder No tiene ningún problema Porque esto Como es natural Igual que a las velas Cuando se hacen Se pueden también Añadirle Por fuera Como adorno Hojas secas Pegadas Y arden Igual de bien Pues esto Es lo mismo Entonces ahora Vamos a colocarle O vamos a echar En el molde Vamos a echar La cera Y así aprovechamos Bien todo Y le vamos a colocar La mecha Como hicimos En la otra Cogemos Una mecha De estas largas Enteras Que ya se compran O bien La podéis también Hacer vosotros Con Hilos de Telas de algodón Se van Desarciendo Las hebras Del algodón Y después Para que quede La mecha Así Más consistente Pues se baña En cera Y luego Una vez que esté Sólida Se le coloca La vela Entonces esta Ya está Preparada Para colocar La vamos a poner Vamos a medirla Que salga Sobresalga Un poco El recipiente Y así La cortamos Para colocar Para colocar La vamos a dejar Un poquito Más larga De lo que medimos Para poder Sujetarla Con la pinza Con la pinza Como hicimos En la otra De miel Ahora la colocamos En el centro Y aquí Lo que vamos a tener Es que colocarle Dos pinzas Porque es el recipiente Un poco más largo Y la dejamos Que se enfríe Una vez que esté fría Pues luego Las vamos a ver Desmoldadas Ya Vale Así que Mientras Repito Los materiales Vamos a necesitar Las velas Estas Para darle El color A la vela Vamos a necesitar Para darle Aroma Podéis utilizar Esencias Yo utilicé Un poco De canela Y también Utilicé Un poco De romero Porque el romero Para las velas Para casa Por ejemplo Pues es El romero Es bueno Para eliminar Cosas malas De casa Igual que la ruda Y las cosas negativas Y nos va a ir bien Aparte que también Le da el aroma Del romero Porque es romero Ya cortado Como veis aquí Ya está cortadito Entonces nos queda Mejor en la vela Necesitamos El molde Necesitamos Aceite de oliva Para untar el molde Y luego Poder desmoldar La vela Necesitamos La mecha Las mechas Necesitamos Un cazo Una cuchara De madera Y necesitamos Claro Evidentemente La cera Que yo en este caso Utilicé Cera que ya tenía Del resto de velas Y aquí aún me ha quedado Y necesitamos Eso Pues cera Virgen O si no Pues en este caso Yo reutilizo Y necesitamos Esos restos de velas Y el resultado De las velas Es este Yo Decidí Dejarlas así Para utilizarlas Directamente Tal cual están En los recipientes Y así poder Aprovechar El mismo recipiente Ya para Quemar la vela Dentro Espero que os guste El taller El tutorial Y que os suscribáis A mi canal Forma Edu 777 Y también Si queréis Podéis Suscribiros Al nuevo Multicanal Sostenible Entre todos De YouTube Y al Grupo De Facebook Crea Arte Bella Lo podéis encontrar En Facebook Y también Forma Edu 777 En Facebook Un saludo Y hasta el próximo Tutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!